Problema número 9 tiene que ver con dígitos, así que hay que pensar esos símbolos que van del 0 al 9 y se sabe entonces que A, B y C son tres dígitos distintos. Si A más 2 veces B es igual a 13 y por acá tenemos que B más 3 veces C es igual a 25, ¿cuál es el valor de la suma de A, B y C? Normalmente este tipo de problemas no tendrías que buscar el valor de A, B y C de forma separada. Aquí vamos a tratar de hacerlo, pero no siempre tienes que buscarlos así. Puedes hacer ahí algunos movimientos algebraicos y llegar a esta expresión que te están pidiendo. Pero bueno, pues vamos a ver si se puede. Aquí tenemos que A más 2 veces B es igual a 13. ¿Qué observamos aquí? Aquí un número par, no importa B, pero esto va a dar un número par. Y le tienes que sumar otro número y te da un número impar. Así que por paridad A tiene que ser un valor impar. ¿Cuáles son los dígitos impares? Aquí hasta el momento los impares serían, voy a ponerlo así, ¿no? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Es lo que puedo observar aquí. Y puedo seguir analizando, B no hay límite, no hay algo que me restrinja, por eso nada más observo a la variable A. Vamos a ver de la otra ecuación que sale. B más 3 veces C es igual a 25. También aquí, como tengo un múltiplo de 3, por eso decía residuos o dividir o múltiplos de 3, el más cercano sería 24. Y entonces B tendría que ser un 1. Para este caso, ¿no? Tendría que ser un 1. O el siguiente múltiplo de 3 hacia abajo, ¿cuál sería el 24? Sería el 21. Entonces sería el 21, puede ser, aquí puede ser, bueno, si es 21 sería un 4. El siguiente múltiplo, a ver, ¿cuál sería? Sería 18. Y 18 le tendría que sumar un 7. Y si me voy más hacia abajo, creo que ya, ya me saldría, ya no sería un dígito, ya no puedo utilizar, si utilizo ahora el 15, tendría que sumarle 10. Y 10 no es un dígito, ya es un número, ¿no? Entonces ya, esas son las posibilidades para este caso. Pero ya no tengo más ecuaciones, ¿cómo le hago? Bueno, voy a generar una. ¿Qué pasa si sumo? Este es un trucazo aquí. Si yo sumo lo que me están dando, 2B más B más 3, o sea, sumo todo esto. Me va a dar, bueno, sí, vamos a tenerlo aquí. No sé si funcione, pero vamos a ver. Tengo A más B y 2, tengo 3 veces B, más 3 veces C. Es igual a 13 y 25, da 38. Estoy generando una nueva ecuación. Y acá también uso la misma idea, ¿no? Acá hay múltiplos de 3, múltiplos de 3. Si tú sumas múltiplos de 3, el resultado te debe dar un múltiplo de 3. Pero aquí 38, a ver, sería 36, es el múltiplo de 3 más cercano. Y luego se le tiene que sumar algo, ¿no? Si esto sumara 36, estos dos, entonces A tendría que valer 2, por ejemplo. Y de hecho, acá, ah, bueno, vamos a seguir analizando, ¿no? El siguiente múltiplo de 3 más abajo, porque la suma de estos da un múltiplo de 3, sería 36, sería 33. Y para 38, A tendría que valer un 5. Ahí voy a ponerlo de color rojo. Aquí la clave es eso, es observar este término que son múltiplos de algo. Y si se suman, aquí teníamos 1, luego tendríamos 5. ¿Sí está bien? Ah, no, era un 2 primero, ¿va? Tengo un 2. Y luego un 5. Y ya como veo, seguiría un 8. A ver, el siguiente múltiplo sería 30, le tendrías que sumar 8. Y ya ni para qué le sigo, porque ya el siguiente múltiplo, más abajo de 30, ya tendría que sumarle más de 10. Ya no es un dígito, hasta ahí me limito. Y es la información que tengo hasta el momento. Veo aquí que, para que cumplan estas dos expresiones, A, pues no puede ser 1, ¿no? Aquí tiene par, tampoco puede ser. 8 acá no está, y lo que veo que coincide acá en ambas ecuaciones para que cumpla, y casualmente es un valor, es el 5. El 5 es el único que está presente. Acá si elijo un 8, acá no puede funcionar. Si elijo un 2, acá no puede funcionar. Si elijo el 1, 3, 7 y 9, acá no funciona. Entonces, el único es el 5, ya. Vamos a quedarnos con él. A ver, A llevamos que es 5. Vamos con B. Entonces, ah, mira, aquí ya puedo, si A vale 5. Entonces, vámonos con esto. Tenemos que esto sería, quítale 5, sería 8. Entonces, 2B es igual a 8. Y de aquí que se lleva, se llega a que A es 4. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahora AB. Y si tenemos AB, entonces vamos a buscar, ya borramos esto. Nada más me ayudó para poder obtener otra observación. Si B es 4, entonces aquí le quitamos, me queda 21. 3C es igual a 21. Entonces, C es 7. Ya, son dígitos, son dígitos, son dígitos. Todos distintos. Si cumple, pueden comprobarlo. Y entonces, se llega a que, vamos a poner aquí. Entonces, A más B más C es igual a 5 más 4 más 7. 9 más 7 es 16. La respuesta a este problema, donde los múltiplos nos ayudó mucho a, pues, resolver el problema. Ya nada más vemos cuál es el múltiplo más cercano, vemos que hay una diferencia. Y de ahí vamos obteniendo posibles valores para estas variables que ya resolvimos.